Nada menos que Seba Weiser, porque él presenta Like Arte 3 Nueva Generación y nos va a hablar también de su estudio de danza, así que queremos todos los detalles. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Buenos días? Buenos días, todo muy bien. Bueno, no sé por dónde querés arrancar, sí, por el estudio de danza, por lo que estás presentando. Tantas cosas, ¿no? Bueno, qué estresazo antes que nada esto, ¿viste? Vos decís, bueno, se verá, me escucharán, pero bueno, ahora que... Aparte, un poco medio como que me había desconectado, porque bueno, medio que con los presenciales, con el protocolo, etcétera, es como que dije, wow, por fin, bueno, menos Zoom, pero bueno, acá estamos, acá estamos. Bien, vuelve el presencial entonces. Sí, el presencial desde, o sea, al menos lo que es el estudio mío de arte, en noviembre ya, viste que con protocolo, con la limitación del salón y pistolita y bla, 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 te podía, en mi salón entran 16 alumnos, en cuanto al área de danza, había comenzado en noviembre y en diciembre comenzamos escuetamente, por decirlo, con el área de teatro, porque digamos que, o sea, es más difícil, más complejo con las obras, porque bueno, obviamente los actores tienen un andar, un caminar donde se cruzan, bueno, tratan de no tocarse, etcétera, para lo que es el armado de las obras, pero bueno, era mucho más limitado. Limitado, en el área de danza vos limitabas los sectores dos metros, dos por dos para cada alumno, entonces ahí medio como que al menos había como ahí, estaban aislados uno de otro, en teatro se complicó un poco más, pero digamos que hace dos meses el estudio abrió sus puertas. Buenísimo que así sea, y ahora en febrero se viene un nuevo taller, Tu Sueño Posible, que es el séptimo año consecutivo, ¿de qué se trata? Contanos. Mira, Tu Sueño Posible es un exitazo, desde el año uno que lo había hecho con Laura Ascurra, y después, bueno, había, se sumó Florotero, Ale Packer, bueno, había un montón de gente. ¡Qué linda gente! Terrible, terrible, terrible. Bueno, había venido Leticia Siciliani, Faco Gambandé, bueno, Diana Amarilla, Natalia Cochufo, digamos que el Working Progress es algo integral, es un seminario para actores, bailarines, cantantes de todos los niveles, donde ellos tienen un, bueno, un workshop, un trabajo en progreso durante todo febrero, los días sábados, un entrenamiento de ocho horas, súper académico, donde al finalizar el Working Progress, ellos realizan una audición para todos los proyectos que se vienen para el año, ¿verdad? Tanto obras como espectáculos, music hall, obra de teatros, y conformar, digamos, una compañía de teatro, donde todos los proyectos que yo diseño, programo para el año, ellos, bueno, tienen la posibilidad además de, obviamente, participar de este workshop, que es tan nutritivo para todos, y estar con esta gente que es comercial, que trabaja, que para ellos son referenciales y los admiran, es un montón, que vengan como docentes, algunos vienen también a compartir su currículum y su experiencia, a darle consejos a los chicos, entonces para ellos es muy enriquecedor la experiencia a nivel pedagógico y a nivel de estar cerca con esa persona, que tal vez uno va, no sé, al teatro astral, y tienes la lejanía del artista viéndolo, y de pronto es tu docente, y está con vos, transpirando en el salón, enseñándote, entonces es una experiencia maravillosa, con ese final de audición, donde los chicos tienen la posibilidad de cumplir su sueño, de dar sus primeros pasos en el escenario, y tener la posibilidad de, bueno, de conformar la compañía de teatro juvenil adulto que se forma para el año, con todos los proyectos que vienen, Les Divinos es el séptimo año que lo hacemos, y este año es muy, hubo que rediseñarlo, por supuesto, porque siempre hay que superarse año a año, tanto con el staff, como la calidad, como la locación, entonces, bueno, nada, en este año tan extraordinario, que obviamente tuvimos todos, era replantearse, rediseñarlo, y lo que tiene este año diferente, es que se sectorizan las disciplinas, siempre es integral, para que todos, obviamente, se asomen a las distintas disciplinas, pero este año está separado, el área de danza, con el área de teatro, con el área de canto, y tenemos un área de televisión, o sea que, el actor, que viene a desarrollar su versatilidad, está bueno porque va a dar los dos formatos, tanto teatro, como televisión, en cuanto al área de televisión, el coach de la cámara, está Natalia Monteferriario, de Polka, y tenemos a, bueno, mi socio amigo Leo Rodríguez, el director de casting de Disney, que ya van a estar dando todo el área de televisión, y después tenemos el área de danza, teatro, canto, donde en danza tenemos al negro Carrizo, nada menos, tenemos a Gustavo Wons, tenemos a María Roland, y después en el área de canto, tenemos a Marisol Otero, tenemos en teatro Carla Liguori, y un montón de figuras más, que se van sumando al staff de profesores, y yo voy a estar dando, por supuesto, dirección para actores. Qué bueno, todo lo que contás súper completo, imagino que bueno, que te tuviste que adaptar, bien como bien contabas, con los cambios sanitarios, para poder estar todos tranquilos, y sin necesidad, estar asustados por los contagios y demás, pero cómo fue este año para vos, porque imagino que tenías muchas cosas programadas, que tuviste que suspender, te pudiste poner al día, cómo lo viviste? Mira, al principio como todos, o sea, creo que todos nos desordenamos, desde nuestra vida personal, laboral, emocional, familiar, creo que a todos nos desordenó, nos encontró, más que era el comienzo del año, verdad, no nos agarró la mitad del año con todo arrancado, sino que uno, que siempre proyecta, bueno, en marzo, digamos que con el ciclo del estivo, y las clases, yo al menos que tuve un estudio hace 14 años, como si hiciste, mi actividad empieza en marzo, en cuanto al estudio, y en cuanto a la gestación de los proyectos, y el proceso creativo de los armados de las obras, como para estrenarla siempre en cartelero, un mayo o junio, bueno, nos agarró al principio, entonces en algún punto era como, yo desde mi lado llegué a sentir, horrible, que todo se derrumbaba, que todo se derrumbaba, porque era tan incierto, y era todo también con tanta desinformación, que nadie desconocía este fenómeno, todos desconocían este fenómeno, y también el procedimiento, verdad, la verdad que al principio lo tomé, me generó un desequilibrio, en cuanto, creo que a todos los artistas también, en cuanto, bueno, ok, y ahora cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, y de qué forma lo hacemos, yo con mis cuatro décadas, apenas manejo el celular, y mal, pero entonces, la verdad que empezar a dar esos pasos por Zoom, por esto tan tecnológico, que no debe ser muy tecnológico, pero para mí sí, tratar de llegar al actor, por medio de una lente, cuando lo mío, de verdad que mi palo es el teatro, me fascina, admiro muchísimo en la industria de la televisión, pero bueno, toda mi vida fue de teatro, y de teatro musical, donde hay mucha proyección, mucha exacerbación, y profundidad, introspección, y todo para afuera, viste, el actor tiene que llegar a boletería, con su actuar, entonces, la verdad que era muy difícil, era todo tan escueto, achicarme a la lente, algo que no lo había dicho jamás, pero creo que los artistas, tenemos algo como don, que es la practicidad, la funcionalidad, adaptarnos al aquí y ahora, al tiempo y espacio, entonces, la verdad que al principio, los primeros zoom, me mojaba de acá, al dedo chico, y aparte era entender esto del wifi, de pronto estaba un actor, y se quedaba congelado así, wefias, paciencia, la facilidad de los actores, es que son muy flexibles también, si, no nos quedó otra que ser, adaptarse, verdad, mira, hay que adaptarse, y a ver, yo, yo ante situaciones emergentes, siempre trato de, si bien nos iba a perjudicar a todos, hay que ver uno, cuánto querés que te adjudique, todo esto que está pasando, verdad, si a esta problemática, a este fenómeno, uno le hace frente, vas a perder, tenemos que hacernos cargo, que somos parte de toda esta transformación, esta transición, que está pasando, un nuevo modo de vida, a una nueva reglamentación, a una nueva sanidad, a una nueva forma de comunicarnos, hasta de saludarnos, verdad, entonces, hay algo donde es, yo trato como siempre, de optimizar, y de sacar lo positivo, dentro de esta guerra bacteriológica, tan desconocida, entonces, ante eso, era saber con lo que yo contaba, y con lo que yo sabía hacer, que yo lo que sé hacer, lo sé hacer, entonces, cuando hablaba con mis colegas, y que más de cuatro décadas, que más también aún les contaba, todo este tema de Zoom, era decir, bueno, o sea, ya está, esto hay que hacerlo, y esta es la única forma, entonces, de ahí, la verdad, en modo principiante, me sentí a empezar mis primeros pasos, y bueno, al principio, obviamente, era muy difícil, porque, me costaba llegar al actor, pero bueno, a ver, yo me costó mucho, es real todo el tema físico, poner toda la motricidad del personaje, dentro del Zoom, sí se trabajó mucho, la parte tal vez, del análisis de texto, abordar el personaje, la afectación, las emociones, la intencionalidad, etcétera, pero la verdad, que lo que es lo motriz, lo que el personaje en un momento, tiene su andar, su, bueno, su movilidad, eso sí, es muy limitado, porque aparte, porque depende también, de las personas que estén en escena, entonces la verdad, que se abordó muchísimo, como decirte casi, la parte técnica y teórica, de la obra, y cuando vinieron los presenciales, eso me sorprendió muchísimo, cuando vinieron los presenciales, los actores iban solos, pues yo te juro que, uno era, uno en esto, fuimos todos amateurs, todos somos amateurs, en este nuevo modo de vida, nadie sabe hacerlo, pero bueno, está obviamente, el que es un kamikaze, y se tira, y lo hace bien, y está el que, pobrecito, la está padeciendo aún, todavía no sabe conectar al Wi-Fi, bueno, más allá de eso, me pasaba, de verdad, dentro de mi duda, yo con mi socio, con Leo Rodríguez, siempre le decía en Like y Arte, que ese proyecto audiovisual, también, bueno, ahora hablamos, se dirigió mediante Zoom, y yo a Leo, después de la escena, por decirte, terminó el escena, y le digo, ay no sé, tengo miedo de encontrarnos, cuando podamos, y que esto sea innecesario, o sea, que realmente no se acuerden de nada, no, nos encontramos en diciembre, para empezar a armar, te juro que los actores, iban solos, era un Tetris que encastraba, un rompecabezas perfecto, o sea, en Zoom se dirigió, y todas las piezas sueltas, y la verdad que cuando... Sí, porque ayudó muchísimo, y bueno, creo que llegó esta tecnología, para sumar, más allá de las clases presenciales, porque aporta un montón, sí, y yo... ¿Cómo estás? Incluso ustedes, con tantos chicos que trabajan, ya un poco ellos también, los iban empujando, más allá de la pandemia, de la cuarentena, a adaptarse a las tecnologías, creo que la Ikearte, fue un poco una idea, de unir esas necesidades, ¿no? La Ikearte fue maravillosa, tal cual como vos decís, la verdad que la gente, viste que nosotros, en nuestra carrera, digamos, los capitanes de barco, tanto los productores, directoros, o el autogestor, de esa locura, y la gente se suma, imprescindible, es la persona que está, la verdad, delante del proyecto, creo que se dio vuelta, en esto la verdad que lo imprescindible, eran los chicos, porque si ellos no confiaban, o no nos daban también, ese tiempo de nosotros adaptarnos, fuimos todos unos, creo que en este momento, los artistas, los artistas, por supuesto, de los alumnos, que también empiezan, y los avanzados, estuvimos todos juntos, y creo que cada uno, se quedó en su proyecto, chiquito o grande, pero se bancó también, este proceso de adaptación, ¿verdad? Estas irregularidades técnicas, y esto de que el mundo ideal, dejó de existir, que es dentro de la sala, donde el teatro sucede, donde el proceso creativo, hay una energía, que nos elevamos, es como un ritual, hacer un proceso creativo, un armado, bueno, sabíamos todos, que esto iba a ser mucho más frío, más severo, más estricto, y viste que el actor, tiene eso maricón, que se quiere emocionar, que quiere sentir, quiere usar los cinco sentidos, no se pudo eso, pero es verdad lo que vos decís, los chicos le ponían, pero todo, tienen esa energía, los chicos, que es un empuje maravilloso, y admirable, claro, ahora Seba, vos, digamos, tenés la responsabilidad, de llevar adelante, desde la cara también, más allá de que hay un equipo, enorme de trabajo, todos estos proyectos, a ustedes, a vos, los apoyaron también, desde algún organismo, vinculado a la cultura, algo gubernamental, digo, o fue todo a pulmón, y tan cuesta arriba, como lo cuentan muchos artistas, mirá, ni los busqué, ni los busqué, ni los buscamos, ni los pensamos, yo soy muy a tierra, pero vos me conocés, siempre fue así, yo trabajo hace muchos años, más de 15 años, en el independiente, en el office, en cosas comerciales, semicomerciales, off, very, very off, la verdad que, siempre fui muy autogestión, yo nunca esperé, ni el sponsor, ni el accionista, ni el, el, apoyo, la ayuda, no, 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 nunca metí, porque, porque sé que es tedioso, es engorroso, es complejo, y ahora con estas restricciones nuevas que intentaron poner con los horarios y demás, ¿cómo te pusiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue la situación? ¿Te afecta? Te soy sincero, no me afecta, no, no reacciono, porque no, no, mirá, todos los días cambian las distintos protocolos y la distinta información, es verdad, todos los días escuchás un montón de cosas distintas, ¿qué es lo que yo hago ante eso? Ante eso yo tomo las riendas y sigo, o sea, tengo trabajo para estrenar acá el 2030, ¿qué es lo que hago? Yo me pongo a armar durante todo esto que está pasando afuera, que nadie sabe qué es lo que va a pasar, cómo, dónde, cuándo, quién viene, quién no, la verdad que ya uno deja de creer un poco, entonces yo ante eso sigo laburando, sigo armando, sigo escribiendo, sigo ensayando, de hecho tengo ocho proyectos para estrenar cuando se pueda, entonces la verdad que todo este tema del protocolo, pará, 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 contanos algo de los ocho proyectos, porque lo único que tenía era la última hoja, una infancia bajo llave que estabas preparando para julio, pero me estás diciendo de ocho, me faltan siete. Ocho proyectos, claro, no, bueno, porque lo que pasa es que durante el año, Néstor, el zumbi está en el encierro, claro, imagínate, yo soy ansioso de por sí, libre, ¿verdad? como éramos antes, imagínate encerrado, claro, entonces encerrado me puse a hacer talleres de montaje, el proyecto de like y arte con Leo Rodríguez, que es este proyecto audiovisual para los actores, me puse también a hacer obras que yo ya tenía, que quería estrenar este año, entonces creo, están todas en cola, están todas en fila, como para que apenas se pueda, bueno, subo toda cartelera, activo todo, entonces, a ver, ante esa situación, viste, tan incierta, de qué se hace, cuándo, cómo, la verdad que, a ver, si vamos al punto cero, la pandemia eran 15 días y salíamos, y salíamos, hola, ¿qué pasó? ya estamos en enero, ya con, más complicados que en abril del año pasado, cuando todo, entonces, ante eso, ¿sabés qué hago? como te decía antes, yo formo parte de esto, no me enemisto, pero, en esa parte, uno tiene que hacer su autogestión, y decir, bueno, ok, es esto, bueno, sigamos, cómo, 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 desarrollalo vos, pero yo seguí armando y haciendo, y cuando se pueda, se pueda, lo único que me hace ruido, a ver, no consumo televisión, la verdad que la información es como que uno, ya agarro, acá tomás órdenes del protocolo del sanitario y listo, porque después, ¿qué hacer? lo único que me está generando, realmente un malestar, es como, se empieza a pelear el pueblo, cómo empiezan a escracharse con el que sale, el que trabaja, el que no trabaja, el que se encierra, el que se expone, el clandestino, el que no, como, eso es lo único que digo, guau, cómo nos estamos peleando entre nosotros mismos, si, son todos policías, ¿te ha pasado una situación similar? Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro, me ha pasado de ir a reuniones, eh, donde no, 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 no eran masivas, pero recibir, en no solicitudes, en el Instagram, eh, delirios, delirios de, eh, bueno, nada, ya sabés, la verdad que no los contesto, pero, lo único, lo que me hace ruido es esto de decir, como que nos empezamos a meter entre nosotros, con el que sale, el que no sale, el que se cuida, el que no se cuida, la verdad que todo esto, yo me creo que es casi pirinola, chicos, porque hay una desinformación total, cómo puede ser que una pareja tuvo uno al otro, entonces decís, ah, ok, esto es más complejo y más incierto de lo que uno conoce, yo no sé si la medicina llegó a saber realmente, no se sabe el procedimiento, dónde está esto, cómo es esto, sí, hay una información muy básica, pero también hay casos extraordinarios que decís, cómo, no se contagió tal, pero, entonces, a ver, ojo, no ante eso, es un libertinaje, cada uno hace lo que quiere, pero creo que cada uno se tiene que cuidar uno, pero si uno sale, si uno sale, digo, a ver, si uno va a comer afuera, bancá, no lo agredas, vos, la agresión siempre está latente, el tema es que es una sociedad que necesita respirar un poco más, quiero retomar el tema, perdón, quiero retomar el tema de la última hoja y que nos cuentes los detalles, porque tengo entendido que son 30 artistas en escena, estoy feliz, hace una semana lo comuniqué, estoy escribiendo, mirá que loco, en este año que estuve realmente inspirado, estoy escribiendo la última hoja en infancia bajo llave, trata un convento, no quiero espolear mucho, trata de una nena que estuvo con su familia afuera, la ha internado en un convento, pupila, de los 5 a los 17 años, y es toda la historia de esta, la voy a hacer en adolescente, toda la historia de esta chica encerrada en un convento bajo llave, con todo lo que pasa en un convento, una comedia musical, todo original, y estoy feliz, feliz porque es todo también como una entrevista a una señora ya grande, donde cuenta su historia, cómo fue estar pupila en un convento de los 5 a los 17 años, con su familia viva, afuera, y gozando de buena vida, pero bueno, muy buena, es drama, comedia, pasa por todos los estados, van a haber 21 actores, y 9 o 10 ensambles de bailarines, una orquesta en vivo, así que estoy muy contento, muy entusiasmado con la última hoja, que me emociona el tema, me emociona también la biografía, toda la vivencia de esta persona, María. ¿Se mete un poco la religión o no? Sí, ¿mucho? ¿Va a ser polémico el tema? Sí, viste que el teatro no pide permiso, yo siempre en eso soy, tengo mucha versatilidad para escribir, escribo cuentos infantiles, escribo obras género sarcásticos, escribo comedias musicales, escribo drama, la verdad que nunca pedí permiso, sí preparo, siempre cuando uno hace la comunicación, medio como que ya preparás al público, y el público es consumidor de ciertos géneros y productos, como que seguramente un religioso no va a venir, viste que el religioso ya cuando ve a una monja, ya no va a esa obra, porque sabe que, bueno, va a haber algo que seguramente le va a herir una susceptibilidad, cuando se trata del tema de las religiones, entonces, como que, el que viene es porque es mala onda, porque ya sabe, o sea, toda la gráfica va a estar, digamos, como lo religioso dentro de la comunicación, así que el que viene, pero, pero bueno, sí, va a ser polémico, más que polémico, a ver, yo siempre digo, el teatro es ficción, es la vida en ficción, pero la vida al fin, pero bueno, hay pimienta, hay ficción, obviamente este personaje, me dije lo más importante, esta persona existe, está viva, es la biografía de una persona, que estoy entrevistando y conociendo, y voy a revelar, una semana antes del estreno, quién es esa persona. Muy bien, vamos a estar ahí atentos, entonces sería una biografía autorizada, lo que estarías plasmando. Una biografía autorizada, que estamos ahí, estoy recuperando toda la información. Lindo trabajo, linda historia entonces, linda historia, como para que ella después nos cuente detalles, así que bueno, avísanos si queremos saber todos los detalles de esa persona, y conocerla. Por lo pronto, entonces, vamos a disfrutar ahora de Like Arte 3, nueva generación, ¿verdad? Like Arte 3 es un sobreviviente de esta pandemia, vos sabés que Like Arte 3, yo el año pasado, ya había 100 años que quería diseñar un proyecto audiovisual, que sea para cortometrajes, yo me quería un poco incursionar en el tema de la televisión, y bueno, y me asoció a Leo Rodríguez, que es el director de casting de Disney, que yo lo había conocido en unos workshop, una época que yo estaba haciendo workshop con Juli Brandt, y con Paul Ferreira, y lo conozco a Leo, y pegamos onda, y bueno, era el indicado, el ideal para dirigir este proyecto conmigo, le acerco al proyecto de Like Arte, que son mis obras, donde los chicos, bueno, yo le hago toda la dirección para actores, y después ellos van a hacer cortometrajes, cortometrajes, que duran aproximadamente media hora, y después se va a estrenar su cortometraje en un cine, en una premiere, esto se había lanzado el año pasado, había 80 inscritos, super bien, en febrero del año pasado, y en marzo, y en marzo, y en marzo adentro, mira, justo este fin de semana, esta cara de cansancio, de la no experiencia, de rodar 15 horas, este fin de semana, debutamos, porque, pobrecito, la Like Arte 1, llamamos por el 3, la Like Arte 1 fue el que quedó varado, y que fue al Zoom, después la Like Arte 2 tuvo como 3 meses de Zoom, pero ya está en el presencial, la Like Arte 1 solamente para cortometrajes, y esos chicos son los que comenzaron a filmar, así que estamos felices con Leo, de comenzar a cumplir, con lo prometido, y con el objetivo, de la realización audiovisual, empezamos este fin de semana, con la Comedia Musical Estoy Sucia, es una terapia de grupo, ahora el próximo fin de semana, viene el musical Y Yo Qué, que ahí las letras las compuso Diana Amarilla, y el último fin de semana, viene Detrás de la Ventana, que es un musical infantil, así que enero estoy a full, filmando, rodando todos los fines de semana, ojalá, uno pone fechas, pero bueno, estamos como improvisando, este tema de las fechas, lo importante es que te vas adaptando, a los tiempos de hoy, tenemos esa flexibilidad, y vamos a estar atentos, muchísimas gracias por esta comunicación, se va, un placer hablar con vos. Gracias, hermoso, gracias por siempre estar conmigo, muchas gracias. Por favor, un placer. Y fuerza, pilas, por supuesto que sí, arriba, así es, arriba el teatro.